Quiero que seas feliz mientras yo viva y que no tengas ni un dolor siquiera Yo te daré mi amor para que vivas como una flor en plena primavera, en plena primavera Yo cuidaré de ti cual jardinero, porque sería agua fresca que te riegue No he de ser yo quien te dará una pena, ni he de ser yo quien el amor te niegue Quiero que seas feliz mientras yo viva y que no tengas ni un dolor siquiera Yo te daré mi amor para que vivas como una flor en plena primavera, en plena primavera Que no me quieras, que no me comprendas, de eso la culpa solo es de mi suerte Yo que te quiero tanto y te comprendo, te guardo en mi pecho hasta la muerte